Para nosotros es crucial importancia, aprovechando el momento político y de sensibilidad social que tenemos en nuestro país hacia la situación de las personas refugiadas que están huyendo de Siria y de qué manera la política, no voy a decir la legislación porque la legislación internacional y europea nos estaría obligando a actuar de otra manera, pero sí que la política y la voluntad de los Estados está dejando mucho que desear. Queremos poner el acento y recordar el origen ambiental y climático en muchos de los flujos migratorios que a día de hoy se dan en el mundo y, sobre todo, llamar la atención que el cambio climático es una cuestión de derechos y de bienestar que afecta a millones de personas en el mundo, más allá de emisiones de dióxido de carbono o más allá de una cuestión meramente ambiental. La degradación ambiental, señorías, es ya la primera causa de migración en el mundo. Según ACNUR, en 2011 entre 30 y 40 millones de personas abandonaron sus hogares a causa de la degradación ambiental que es acelerada y exacerbada, en muchos casos, por el cambio climático. Las previsiones, según ACNUR, para 2050 es que entre 300 millones y 1.000 millones de personas se muevan en el mundo por esta causa. La magnitud de estos flujos migratorios, sin duda, nos ponen en la obligación ética, política y moral de actuar, primero desde un punto de vista de la gestión, preveyendo las necesidades de estas personas, también medidas de adaptación contra catástrofes naturales y los efectos del cambio climático, pero también de prevención. Bueno, es un fenómeno complejo y voy a dar tres ejemplos del tipo de migración que se puede dar a causa del cambio climático. La primera es la subida del nivel del mar, que va a hacer inhabitables la mayor parte de los estados insulares del área del Asia-Pacífico y donde ya hay países que tienen acuerdos, por ejemplo, con Nueva Zelanda y con Australia para trasladar a toda su población una vez que la subida del nivel del mar haga inutilizable, por ejemplo, los pozos de agua potable. La segunda causa directamente relacionada con el cambio climático son los desastres naturales. Entre 2010 y 2012, más de 40 millones de personas, es decir, toda la población de España, tuvo que desplazarse en el sudeste asiático a causa de la virulencia y de la intensidad de los desastres naturales. Y, por último, la degradación ambiental, que está afectando a grandes áreas del África subsahariana, que cambios en los patrones de precipitación, es decir, la sequía, la desertificación intensificada por el cambio climático, está arruinando su modo tradicional de vida. Es imposible cultivar alimentos en estas áreas y, por lo tanto, la pobreza, exclusión, crece. Pero no son cuestiones que nos queden lejanas. En España, según un estudio europeo, dentro de 20 años el sudeste español será inhabitable. Se producirán migraciones. La mayor parte de la población tendrá que abandonar esta área porque la sequía hará que el modo de vida actual, en la zona de Almería, Murcia, basada en una agricultura intensiva y en un turismo de masas, con un uso muy intensivo de agua, sea totalmente inviable. Estas distintas circunstancias, condiciones de migración nos obligan a adoptar distintas estrategias y distintas perspectivas a la hora de gestionar y, sobre todo, nos obligan a que políticas ambientales y políticas migratorias trabajen de una manera mucho más coordinada y de una manera conjunta de lo que están haciendo hasta ahora. Pero hay una cuestión importante en la cuestión migratoria y es el marco jurídico. Si bien la mayor parte de estos desplazamientos forzados se producen dentro de los países donde se produce la necesidad de migrar, estas personas que se desplazan internamente ya están protegidas por los derechos internacionales, por los protocolos de Naciones Unidas en cuanto a desplazamientos internos, pero aquellos que se ven obligados a cruzar las fronteras no tienen ningún reconocimiento, ningún marco jurídico que les dé protección ni que reconozcan sus derechos. La Organización Internacional de las Migraciones ya reconoce las migraciones ambientales de por sí, pero nos hace falta, efectivamente, que estas personas se vean reconocidos sus derechos. Y pongo otro ejemplo. El año pasado, a finales de 2015, un habitante de Kiribati, que es un pequeño estado del Pacífico, pidió asilo político en Nueva Zelanda precisamente porque no podía volver a su país porque no había agua potable, porque no podía vivir allí. Su petición de asilo fue rechazada porque no existía este marco jurídico y toda su familia será deportada a un país en el que en pocos años será inviable vivir allí. Por lo tanto, señorías, esta proposición no de ley lo que pide, en primer lugar, es que actuemos con conciencia y responsabilidad sobre las causas últimas de la migración, que es el cambio climático, que España se sume y apoye la iniciativa Nansen, una iniciativa de consulta de abajo o arriba, impulsada por Noruega y Suiza, que lo que busca es estudiar cuál puede ser el mejor marco jurídico para proteger y reconocer las migraciones ambientales y climáticas. Es un debate abierto y que hay que abrir y cerrar en la comunidad internacional. Pedimos también al Gobierno que, tanto en el ámbito de la Unión Europea como dentro del marco jurídico español, se reconozca la categoría de migraciones ambientales para otorgar derechos de protección y asilo y, sobre todo, que las políticas de adaptación y mitigación a las que se están destinando muchos recursos tengan en cuenta los flujos migratorios a la hora de destinar fondos y financiación a los países más afectados. Es una cuestión de justicia climática. Quienes más están sufriendo el cambio climático son quienes menos han contribuido a generarlo. Es, por tanto, repito, una cuestión de derecho, de justicia y de solidaridad. Muchas gracias. Gracias.